Me llamo Rubén Casado y soy Big Data Manager en la unidad de Accenture Digital. Además, soy el responsable de la Apache Metafling en Madrid y director del Máster en Arquitectura Big Data de Cash School. ¿Cuál es su opinión sobre esta edición, la quinta, de Big Data Special? La verdad que por lo que estamos viendo ahora es muy interesante. Vemos que la comunidad sigue creciendo. Por lo menos a los que llevamos bastantes años viniendo aquí es algo que nos alegra. Y la verdad que los títulos de las charlas que van a venir ahora parecen muy interesantes. Genial. ¿Cómo le explicaría a su abuelo lo que hace cada día en el trabajo y cómo se van a la vida? Bien, lo que intentamos hacer es que las empresas con las que colaboramos puedan hacer nuevas cosas y las cosas que estaban haciendo antes las hagan de una manera más óptima. Todo ello utilizando nuevos mecanismos que la tecnología nos permite. Genial. Por favor, comparte un ejemplo sobre el impacto que tiene Big Data en una empresa, en un modelo de negocio o en un proceso. Bien, pues uno de los casos típicos que podemos utilizar es la detección de fraude. Podemos utilizar las tecnologías Big Data para detectar si una tarjeta de crédito ha sido duplicada. Si detectamos que haciendo una compra en una ciudad como Madrid y de repente en poco tiempo se está haciendo un pago de esa tarjeta en Londres, si hay poco tiempo de diferencia podemos detectar que ha habido un duplicado. Genial. ¿Y cuál va a ser la siguiente palabra de moda después de un cambio? Ahora ha empezado a sonar bastante Fast Data, que es algo semejante a Big Data en el sentido del streaming processing, la necesidad de procesarlo en tiempo real. Genial. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Gracias.